¿Qué ves que resalta más? ¿La necesidad de un cambio o el miedo a Milley, que es lo desconocido y que tiene algunas posturas muy extremistas? Bueno, eso es algo muy interesante porque nosotros habíamos sacado un estudio justo posterior a las generales. Es decir, los días subsiguientes a las generales, justo previo a que Bullrich se termine por volcar a favor de Milley, habíamos sacado un estudio en el cual el 30% de los votantes de Bullrich, de las generales, votaban a Milley. El resto se estaban dispersando y viendo a quién iban a votar. Ahora lo que vemos es que es el 60%, es decir, creció. Yo creo que es en gran parte, puesto que estás diciendo, que es la idea que está bajando Milley en términos de campaña, que es una campaña muy similar a la que hizo Macri en el 2015, digo, en el lapsus de 2015 entre las generales y el ballotage, la campaña era continuidad o cambio, ahora es lo mismo. Ahora lo que vemos en Milley es exactamente el mismo mensaje, y es que están repitiendo el mismo mensaje, la misma idea, porque al fin y al cabo la idea de cambio, o sea, es plantear un antagonismo. Es decir, la continuidad es mala y el cambio, como es una palabra que no tiene una valoración en sí misma, sino que cada uno la rellena. Y tiene sentido también con el surgimiento de Milley como figura política, porque él surgió en oposición a la casta diciendo, son todos iguales, yo soy distinto. Y ahora dice, yo soy el cambio de los que están gobernando. Ahora, ¿hay una línea de continuidad si bien la palabra casta la dejó de pronunciar o no? Y la palabra casta, yo creo que él era contra todo, porque al fin y al cabo se ha mostrado también contra todo. Yo creo que ahora es una cuestión más política, más electoral, porque se ve cerca en las elecciones, entonces se acerca a otros sectores. Pero de todos modos, yo creo que él ha sido contra la casta, en realidad es un ente medio etérea hablar de la casta, al fin y al cabo, pero en realidad era contra todo el resto de los políticos. Ahora es un enemigo mucho más firme, más fijo, más claro, porque es un balotaje, al fin y al cabo. No es que estás en el resto de las elecciones, como puede ser la PASO o las generales, donde tenés un abanico al fin y al cabo. Bueno, también es que hablar de la casta en este momento, después de tener un acuerdo político con un partido tradicional que forma o ha formado parte de Juntos por el Cambio, es difícil de sostener, me imagino, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, lo que creo yo es, yo siempre pienso esto, que hay muy pocos políticos a nivel nacional que pueden mover el electorado. Es decir, que dicen, yo lo voto a este, van todos electorados a votar a este. Yo creo que el electorado es mucho más independiente en ese sentido, o sea, tiene ideas propias, tiene sus propios raciocinios, sus propios mecanismos y métodos de razonamiento. Digo esto porque no es lo mismo el raciocinio o la manera de pensar de un peronista, que de uno cambiemos, que uno libertario, que uno del FIT, etc. De todos modos, yo creo que el hecho de que Millet haya apelado a la idea de cambio fue lo que le logró poder convencer a esta porción de Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich.